Bien amigos pues en esta ocasión les traigo esta excelente partida que salió en el nuevo modo de juego de reload La verdad es que esta partida me encantó como salió ya que al final de la partida me quedé yo solo contra varios equipos Pero pude remontar la partida y sacarla yo solo Terminé con un total de 18 kills y por eso les traigo esta partida Recuerden que estas partidas son sacadas de mi Twitch por si algún día se quieren pasar ya que transmito todos los días a las 7 de la noche hora México Sin nada más que decir los dejo con la partida Soy su chalana no? Dele Yo también tengo unas cosas que hacer Como 7 y media hago todos los días stream Ya no eres real Ya no eres real ya eres fake fan Tracker los dos Está muertísimo Bueno No lo tiraron Dice que lo habían tirado No sé por qué no me siguieron esperando Se le quedaron viendo Muerto Uy 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 No me la contes amigo No me la contes amigo No me la contesijo No me la contes underwear No me la contesijo No me la contes Para añadir No me la contes amigo Me la contes No me la contes Tire a dos allá afuera Aguanta, tengo otro acá Ahí suben Ah, todo atrás Pinta la verga, pendejo. Yo resuelvo amigos, no se preocupen. Buenísimo. Buenísimo. No hay ni un chesquito hermano. Soy yo solito contra el mundo exactamente, dragón. ¿Está el cofre de aquí? No, me dejaron puro peeling. ¿Aquí sí me dejaron algo así? Mira, para Miguelito el ratón. Yo jugaba así pero me torcí la pata. Yo jugaba así pero... Pero cuando no me baño hermano es cuando saca... Sale el level de empanada. ¿Hay alguna relación en cuando... En no ir al baño y jugar así? Yo creo que sí porque hoy no fui al baño todo el día. No. 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 No, no, no. Buenísima, buenísima. Uh, buenísima. Buenísima, buenísima. Buenísima.